¡Suscríbete al canal! 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 ¡Willi! ¡Dio Puma! 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 La gente de la historia, la gente bonita de San Antonio, ¿dónde? ¿Dónde está aquel amor que sentías por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos a aquel infantil? ¡Qué amor! ¡Ahora! Ahora llora porque tú no has podido ser feliz Mi amor, no te olvidarás Aunque lejos tú estés, yo nunca me olvidaré De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor ¿Dónde está aquel amor? Aquellas caricias que tú y yo por mí un día nos hicimos Para la gente penal de Pixis Para Edwin Soberón Para Gocci Para Reimer ¿Dónde está aquel amor que sentías por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión que sentías por los dos a aquel entonces? ¿Dónde está esa pasión que sentías por los dos a aquel entonces? Aunque lejos tú estés, yo nunca me olvidaré De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor Y ya lo sabe mi gente bonita, ya lo sabe todo Chiclayo El día de hoy seguimos con la rumba en el local Sintramus A partir de las 7.00 de la noche, arranca el espectaculazo Claro que sí, junto a los claveles de la cumbia, los revendes Y claveles para toda la gente, todo bonita, rico Chiclayo Para Pedrito Humagui, somos Leslie Paylock Chiclayo Leandro, la gente por venir, Chiclayo Arone Finalmente mi amor, nos divorciamos Guillermo, para mi tío Bono y Hubert Atasso Finalmente ya no negociamos Conseguiste, ya te alejabas Te pedías a mí, me levanté Ya no eres, marcha, te mandé Fuiste a mí, adorante de este tiempo Sin embargo, no me comprometí Ese amor que me ofrecía Fue sincero, no te convenció Mi tío Puma No te vayas No lloro porque te vas Sino por mis hijos que sufren y lloran Fuiste de mi lado Finalmente ya no negociamos Conseguiste, ya te alejabas Me pedías a mí, me levanté Ya no eres, marcha, te mandé Fuiste a mí, adorante de este tiempo Sin embargo, no me comprometí Ese amor que me ofrecía No es sincero, no te convenció Sincero, mi amor Chirarín Sí, mi mundo No es sincero, te he decepcionado Así me dejas No te deja caer No te creeré Allá Que siempre No es sincero Te buscan Es decir Marcha, te mandé Oye, no vale Salud para Luisi, para Yanni La salterista Para Bajadita, Bioli Salterita, Arroz y Guti Conciera Carlos Sosa Conciera Manuelino Para Yajaira, la gente de Emporo Con bastante sabor La gente de La Rica Vicky La gente de La Victoria La gente de La Cachina Para ti Yajaira de Emporio La gente de La Victoria Que su conciencia, mi amor A mi conciencia, Guillermo Cantazo Con manecitos rojas Versiones rojas Gutiizando rojas Yajaira, la gente de La Victoria Carlos Sosa Somos India Lo sé No sé si me engañas, no lo sé Pero te juro que presiento Tu mirada en tus ojos veo Dios Mentira Perdo corazón Perdo corazón Las heridas que me vienen hoy Y desastran A tal perfume Es un mensaje de traición De otro amor Por amarte tanto Por amarte tanto Por amarte tanto me da risa y llanto Mi amor Alés Esquírez Saludos Saludos comerciales para mi gente de Belina Para mi conciencia Alés Esquírez Para mi conciencia Guaguacha Para Lorillo Culebra Y Cocheto La gente Trujillo Curito Trujillo Saludos para Sandrita Y para Marlini Con cariño Para la gente López Albuquer Saludos para Tony Montana Leo Salas Y para Leti Díaz Para Marlina Río De parte de su amigo Caler Ramírez Para Nelly Nelly Montesa Para mi compadre Uber Y la gente bonita La familia de Tandazo Como es antes ahora Saludos para Perrote Para Cholo Cholo Chapa Michael La gente de Santa Rosa Un orden Por venir Crema Manuel Montenegro Mundo MD Para Visco Centro Edwin Y Miguelito Brujo Isamor Yadé Bueno Joaquín Leandro La gente del Porvenir Chiclayo Morone La banda del Brian Muñoz Carlos Sosa Somacintia Con cariño Arriba la mano Chiclayo Chipi Moraya Esa muchachina Esa muchachina Que se hace la difícil Que se hace sufrir Que se hace llorar Que se hace perder la cabeza Esa muchachina Verona de rojo Que se hace llorar Que se hace perder la cabeza Por ella Por ella Yo me borracho Por ella Me estoy llamando Por ella Los bebidos Por ella Sonora Por ella Por ella Para Zorro Para Juanacho Para Meizo Luis Rodas Y Pescadito Con cariño Me hizo Luis Rodas Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Esa muchachina Que se hace una difícil Que se hace sufrir Que se llorar Que se hace perder la cabeza Esa muchachina Que se hace con cariño Con cariño Con cariño Por ella Por ella no tengo al corazón Por ella Estoy tomando Por ella No perlito Por ella Solo por ella Esa es una cosa Esa es la pregunta Esa es la pregunta echa la mano echa la mano echa la mano el samba malurdo agente Rigo Chiclayo para la gente de Fiori con sabor punto M&D Manuel Montemegro para mis amigos de decoraciones Diego amarita la canción he roto esta botella en mil pedazos así está mi amor Pico Centro Edwin y Miguelito celebrando sus once aniversario de los grandes de la cumbia me roto esta botella en mil pedazos porque está mi amor mi amor está roto por tu culpa que está roto por tu culpa Así está mi amor, he hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono Así calmaré tu desespero Que no te di y te ofrecí hasta mi vida De ti no fue, para mi amor he hecho pedazos Que no te di y te ofrecí hasta mi vida De ti no fue, para mi amor he hecho pedazos Salud para Perrote, para Cholo Alejandro, para Chapa Maico Los de Santa Rosa, Norte de los Turris Para mi amigo Freddy y su Somos Azul Mucho cariño a mis amigos musicales de Freddy y Somos Azul Mi amigo Carlos Sosa, su amor, Cintia, con mucho cariño Salud para la gente de Fiori, Richard Huicho Juguito, Juguito Crudo y Narizón Con cariño ¡Aguanta la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Báilalo y gózalo, 11 años en tu corazón Clavela es de la cumbia Con bastante cariño Aventurero Mildos de hielo Con tu alma Todas las mujeres Aventurero Verdido y Mujerevo Discocentro Edwin Y Miguelito Por todo el menú ¡Gracias! Llaman a la vento heredero Dicen que soy un poeta Me pongo que soy un retiro Me muevo el reche y perdido Pero no sabe cuánto la quiero Pero si es ahora quien es el primero Todo mi amor no ha letrado Y también se lo he respondido Bueno, Pedro Para Pedro Con mucho cariño Aventurero Llaman a la vento heredero Dicen que soy un dueño Me pongo que soy un bandido Me muevo el reche y perdido Pero no sabe cuánto la quiero Yo si es ahora quien es el primero Pero no sabe cuánto la quiero Pero si es ahora quien es el primero Todo mi amor no ha letrado Y también se lo he respondido Para Patrick Para Cuyas Buena Patrick Y sus amores Diego Y la gente bonita La gente a tus parias El rico a tus parias Con cariño Carlos Sosa Para Diego Para Michelle Para Posito Y la gente bonita Buena Maco La gente a tus parias Saludos para Carlos Sosa Para Seposa Cintia Para Autorrepuento Del Servicio 6C Willy Zurita Para Comer y Mellizo Luis Rodas Buena Luis Rodas Y la gente de Agustino Con sabor De la comunicación de Manelito Ay señor Yo quisiera que vea Es una razón Que ya se fue La gente de Fioli La gente de Rico Fioli Richard Y la gente de Agustino Y la gente de Agustino Y la gente de Agustino Para Nelly Y Lola Las solteritas Ay señor Yo quisiera que me des Una razón Que ya se fue Si no se hiciera Y decirme una cosa Pues me quedaré La mensaje de los cariños Si no se hiciera Por eso yo le pido A mi dulce amor Si no se hiciera Si no se hiciera Si no se hiciera Es una razón Y si no se hiciera Si no se hiciera Que me perdones ya Por el mal que hice yo Y me tengo temor Y con dolor Yo no quiero Pensar en triste Y son y son y tan Yo no quiero Que me perdones ya Que se abandona Que me perdones ya Que me perdones ya Parachito Con bastante cariño Sigue tu camino Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte No quiero verte No quiero verte No jamás Fue ser una muchacha Traicionera No me deseo Ni siquiera Mi amor No me deseo Ni siquiera Mi amor Yo le pido Yo le pido Yo le pido Y con tu vida Mi alma Solo tú Sufíte la presión Eres un hombre Contaminado Esto no puede ser Porque tengo otro amor Salve mi camino Ya no quiero verte Eres una managra Y ahora Vas a decir nada Salve mi camino Que no quiero verte Eres una managra Vas a decir nada Y ahora Te voy a ir En mi camino Vas a decir nada 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 Salve para John Y somos Arcandia Y de parte del padre Y de segundo nivel Salve para el chino Sampo Balurdo Salve para Richard Huicho Jorjito Juguito La gente de Fiori ¿Dónde está la gente de Fiori? Tomásame cariño Para todos ellos De parte de Manuel Montenegro De parte de Meprida Aprenda de Rico Breña Digo en Diego Solo para Para Julito del Cielo Julito del Cielo Rico su panamero El Sampo Balurdo El Sampo Balurdo Nunca me estén en el cinema Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Solo para ti Y el segundo día Quisiera dejarme Dejar a seguir Y se me voy a sufrir Porque eres solo para mí Y no te dejes de mí Para mi concita La gente de San Antonio Buena Richard Gordo Alfredo Pico Y para Caler Ramírez La gente de Bolina La gente de San Antonio La gente de San Antonio No me estén en el cinema No me estén en el cinema No me estén en el cinema Porque te tengo a ti Y el segundo día Y yo solo a ti Solo a ti, mi amor Quisiera dejarme Dejar a seguir Yo que voy a sufrir Porque eres solo para ti, no te pertenece a ti Y sin duda hay ganas de creerme, no dirías el dolor Porque serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte De mi muerte De mi muerte ¡El Rosita Carlos Sosa! 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 ¡El Rosita Carlos Sosa!